para mí la copa recién empieza para ponerse a punto ahora empieza la copa de cinco clasifican cuatro es una especie de primera ronda o serie de grupos de de la champions no ahora realmente viene lo bravo no hay hemos tenido partido bravo popular matamata no no el matamata es eso son bravos ahora es cuando tienes que demostrar y de chile con dos carrillo con dos a irton preciado este ecuatoriano también con dos ángel romero el paraguayo con dos neymar neymar ahí está con dos lío con uno y hay bueno vienen varios pues no mira estamos ahí con goleadores peruanos o sea nuestro compatriota carrillo 2 y el señor gonzález núñez me dice que la padula para mí la paula y el eliminatorio también se refrie en la padula hermano así es si se refrie a la padula nos quedamos sin 9 y un equipo sin 9 pues el pi por meño no o sea para mí para mí si nos quedamos si la padula yo lo pondría carrillo 9 pero pero escúchame no vamos a jugar con la padula frente a uruguay entonces no podemos ganar a uruguay entonces sí podemos ganar bueno espero la recuperación de guerrero no hay otro silvio no hay otro ormeño ormeño es más lento que un bolero es más lento que pizarro es lentísimo es que la tortuga embarazada embarazada esta 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 no es con freno de mano sino este con abs es que pero no es un equipo que que proponga que vaya y que meta un grandote a mí me parece que ormeño está más para entrar y faltando así como lo ponía ruiz días 20 no cuando está perdiendo y tomaba un delantero más para hacer cargas montones del área alternativa pero un 9 referencial no este ormeño a 30 40 metros del arco no pasa nada no pasa nada oscar es lentísimo o estará muy mal físicamente no sé pero viene a jugar el campeonato mexicano y el pase que le puso a yotún pero el borde externo hermano parecía ya parecía chemo el solar haciendo la jugada pero a mí me parece que es la decisión correcta espera que yo tú llegue con el cuerpo se da la vuelta si la mira y espera que yo no llegue a escena no y le pone la pelota pero después en las que picaba te das cuenta que llegaba tarde a todas pero puede ser un poco más rápido sí porque él le sale una lesión es lentísimo pero ese jugador rápido no lo vas a volver no 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 a ese jugador no lo vas a volver en un jugador veloz ni hablar veloz no va a ser no y si algo tiene que tener perú para hacer daño velocidad o no porque jugamos de contra esa es la verdad jugamos de contra o a tenerla y y buscar por ahí chispazos de de cueva de carrillo no y yo creo que el ormeño no encaja valera a mí no me gusta torpe se le ve torpe también parece un ormeño más o no 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 es torpe tiene más ormeño valera depende que la misma huevada la misma huevada o no no pasa nada ahí no pasa nada para mí me parece que eres muy duro no 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 te digo lo que pienso te digo lo que pienso con sin anestesia pero te lo digo me pregunta por la paura es otra cosa hermano estaba viendo es un jugador de la serie a italia estaba viendo los goleadores de la copa américa que valera va a jugar en la serie a italia